¿Recuerdas que hace un tiempo realizamos una serie de desafíos en la saga God of War? No sé. ¿Cómo que no? Bueno, si no lo recuerdas, pues eso, hicimos justamente una serie de desafíos en la saga God of War. Link de todos ellos en la descripción. Y como parece que el sufrimiento no fue suficiente, hoy te traigo un desafío algo más delicioso. Esto va a ser divertido. Como leíste en el título de este video, vamos a intentar pasarnos todo God of War 1 sin utilizar armas. Lo que esto ya es demasiado. Sí, sí, sí. Escuchaste bien. Sin usar armas. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Básicamente, no podemos utilizar ni las espadas del caos ni la espada de Artemisa. Entonces, ¿cómo acabaremos con los enemigos? No me preguntes cómo, no tengo idea. Para ello, vamos a utilizar este ataque de hombros de Kratos y las magias del juego. Inicialmente, no podemos usar ese ataque debido a que se desbloquea recién cuando las espadas están a nivel 2. Pero, para ello usaremos, siempre y cuando sea posible, el agarre con círculo. Algo más. Tampoco podremos protegernos ni acabar con algunos enemigos usando círculo. Ya que estas animaciones incluyen el uso de nuestras armas. Con esto dicho, no olvides suscribirte y dejar tu like. Estoy seguro que no te arrepentirás. Sin más tiempo que perder, vamos de una vez con este riquísimo desafío. ¡Sí, señor! Nunca te la jades y desayunar. Ya no puede pararse. ¡Sing with me! ¡Sing for the year! ¡Sing for the last! ¡Sing for the year! Nos encontramos en el barco con estos engendros a quienes podemos vencer fácilmente con nuestro agarre olímpico magistral. ¡So easy, hermano! Bajamos por acá, nos encontramos con este gusano. Y como no puedo vencerlo de otra forma por ahora, usamos las espadas. Lo agarramos con círculo y el gusano lo matamos así, así y así. ¡Muere, gusano! ¡Muere! Avanzamos un poco más, abrazamos a unas arpías para progresar. Y otra vez encontramos a otro gusanito a quien tampoco podemos vencer sin usar las espaditas. Por lo que rápidamente lo saltamos. Encontramos a más enemigos y, como dice Kratos, divide y vencerás. Bueno, no sé quién lo dice, pero ahí está. En la parte de esta subida agarramos a los enemigos como atrapo viejo. Y llegamos con este viejo que nos da un rachito bien eléctrico. Acabamos con estas... ¡BESTIAS ASQUEROSAS! Y llegamos a enfrentar a esta culebra. Esta parte es realmente fácil. Las dos culebras pequeñas no representan ninguna amenaza. Me parece que tienes COVID, serpientita. ¡Toma tu vacuna! Doctor Kratos, vuelve a la acción. Finalmente, toca enfrentarnos al gusano gigante. Y recuerda, ¿cómo se mata el gusano? El gusano se mata así... Hay ideas que estoy haciendo con mi vida. Bueno, y recuerda, el gusano se mata así, así y así. ¡Muere el gusano, muere! Ya, perdón. Con la culebrítica acabada, rescatamos a este buen hombre. ¿Qué rayos con el trofeo? Salimos de su boquita y llegamos a esta parte bien curiosa. Escuchen, escuchen. Quédate, Kratos. Solo un poco más. Yo me voy. Lo suponía. Cierto, me dan orbes rojos. Cierto, 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 cierto. Me veo olvidado. Por lo que trae para acá esos orbes rojos. En esta parte peleamos con algunos enemigos y con unos otros toritos. Parte poco relevante ya que aún no empezamos como tal con el desafío. Pero no te preocupes. Llegamos a esta parte, acabamos con un pequeño cíclope y... Ha llegado la hora. El desafío da comienzo. Esto va a ser divertido. Ya con el ataque de hombro de Kratos, podemos empezar a golpear a los enemigos de esta forma. Desde los primeros segundos ya comenzamos a sufrir. Y, como te comenté, no podemos usar círculo para aniquilar a los enemigos ya que se usan las espadas. Pero nada es imposible para el poderosísimo pelón de Esparta. Y el cíclope cae como la basura que es. Claro que sí. ¡Bien hecho! Pero no es tiempo para descansar. ¿Por qué, moro? Caminamos algo más y encontramos a esta señorita roja. Que se convirtió en un dolor completo de cabeza. Ya que no podemos protegernos y la señorita nos puede esquivar. No obstante, nada puede contra el poderosísimo hombro y la engendra termina siendo derrotada. Aparecen unos cuantos toritos a los cuales simplemente congelamos y destruimos a la brevedad. Aunque para esta parte es posible usar un glitch para tener magia ilimitada. Pero esa no es la manera de los dioses. Así que seguiremos con nuestra magia normalita para no complicarnos la vida. Yes, yes, yes. Acabamos a la brevedad con estos engendros por esta parte y con algunos por la parte inferior. Llegamos a una pared en donde aparecen una infinidad de enemigos. Pero no todo solo es usar la fuerza, mi hermano. Sino que tengo una pequeña estrategia. Vamos a usar la cabeza. Podemos intentar esto. A ver si es que intentan venir. ¿Lo ves? Soy sí, hermano. Por favor. Acabamos con este engendro. Tiramos la estatua y subimos ahora por este camino. Acá acabamos con unas cuantas górgonas por un piso. Con algunos engendros por aquí y por allá. Y pasamos por la cuerdita. Parte bastante sencilla, la verdad. Encontramos a estos toritos a quienes eliminamos con la ballesta. Ojo, esta no es mi arma, así que normal. Y llegamos al camino de Atenas. ¿Cómo se supone que voy a vencer a esa cosa? No me preguntes cómo, no tengo idea. Ya en esta apestosa ciudad vamos a este lugar para avanzar. En donde encontramos nuevamente a unos toritos a los cuales simplemente debemos congelar para que la puerta se abra. Actividad que no toma mucho tiempo y seguimos nuestro camino. Poco más por acá, saltamos por la cuerdita y llegamos a otro momento de tensión. En este bonito lugar encontramos a los cíclopes los cuales son bastante tediosos. Atacamos de la mejor manera posible para que no nos acaben tan rápido. Lo malo es que cuando los noqueamos, no podemos usar círculo, ya que la animación usa las espadas. Por lo que toca solamente vencerlos a la antigüita. Así termine con el hombro lesionado, este engendro caerá ante mis pies. Aunque vienen más a destruir mi salud mental. Creo que mejor una musiquita de acción para progresar. ¡Bien hecho! ¡Listo! Y creo que después de estos intensos momentos, vamos a aplicar el riquísimo modo... ¡Rasho McQueen! Vencidos los engendros encontramos a esta señorita escandalosa. ¡No te acertes a mí, Alejander! Le pedimos presada la llave y entramos a este lugar. Lamentablemente no podemos romper el escudo de estos engendros sin usar las espadas. Así que por esta oportunidad los ignoramos como las basuras que son. Dividimos a los enemigos superiores y nos transportamos a los tejados de Atenas. En esta parte nos encontramos a estos fantasmas. Los cuales se protegen de mis ataques. ¡Insecto! Pero al final no son problema y los terminamos derrotando. Subimos nuevamente, pero nos encontramos ahora con un cíclope y con más de estos engendros. Parte bastante complicada, la cual superamos a la brevedad con la magia de la edición. ¡Ábrete, sésamo! ¡Bien! ¡Ay no! ¡Otra vez! Y se protegen por la... ¡Lenguaje! Creo que mejor voy por los arqueros primero. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ja! 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 A ver, subanfe. ¡Subanfe! A ver, sube. A ver, sube, digo yo. ¡Ah, sí subió! Ahora, llegamos a este lugar en donde tenemos que eliminar a este señorcito. Para ello debemos conseguir la magia de Zeus. Por lo que movemos esta cosa, eliminamos a los enemigos, encontramos a este viejo que es mi viejo, eliminamos esas basuras, y a este señor le damos el descanso que merece. Eres grande, Drake. Y con esto nos transportamos rápidamente a ver al oráculo quien fue secuestrada por las arpías, eliminamos a unos enemigos por el camino, peleamos con unas górgonas por acá, las cuales son bastante sencillas, la verdad, y encontramos a este señor. Cuando te encuentras con el que dice que estudió lo que tú estudias. ¿Por qué estás tan demacrado, viejo? Porque estudié tu carrera, hijo. Ya con esto pasamos y encontramos a estas arpías. Algo fácil la verdad, por lo que resumimos brevemente diciendo que las encerramos, pasamos a esta parte, encontramos al oráculo, la rescatamos, nos manda al desierto, llegamos al desierto, y tenemos que buscar a las sirenas en este lugar. El verdadero problema acá no es encontrar a las sirenas, sino es vencerlas ya que esquivan mis ataques y nos lanzan magia. Ya valió madres entonces, eh. Pero con nuestro IQ mayor al promedio, vimos que la mejor estrategia es saltar y hacer el golpe desde el aire. Toma. Bitch, ¿cómo que no preparaste la cena? Pasado, pasado. Con esto y una pizca de paciencia, logramos vencer a la primera, aunque las siguientes son algo más complicadas debido a que tienen la ayuda de los minotauros. No obstante, no se vuelven un problema y logramos abrir esta puertita. ¡Bien hecho! Con esto, eliminamos a los enemigos de esta parte, saltamos y no teletransportamos a una de las partes más odiosas del juego. Si tan solo con una ya sufrimos, imagina ahora con tres. Así que para esto, vamos a poner una musiquita de acción, por favor. Luego de un tiempo de gran paciencia, logramos acabar con esas cosas. Subimos por cronos y llegamos al templo de Pandora. Hablamos con este señor bien amable que nos abre la puerta y nuevamente peleamos con algunos enemigos, los cuales sí fueron bastante complicados, la verdad. Y también fueron bastante resistentes. Pero nadie puede contra el fantasma de Esparta y estos engendros caen ante nuestros pies. Y hoyendo al templo nos encontramos con las... ¡BESTIAS ASQUEROSAS! A las cuales eliminaremos a la brevedad con la magia de la edición. Movemos los anillos y ahora la señorita Artemisa nos regala su espada. Pero esto es por las puras ya que no la vamos a utilizar contra los enemigos. Peor que un caón. En fin, ahora pasamos a este lugar y acabamos con más enemigos por este lugar. Valga la redundancia. Aunque luego vienen nuevamente algunas górgonas que empiezan a desafiarnos. Pero la estrategia en este lugar es juntar a todas estas cosas y usar nuestra poderosísima magia. Vengan, vengan. Vengan niñas, vengan por favor. Les quiero dar algo. Hoy se acabó la magia. Y se acabó, güey. Pero por suerte tenemos a una de ellas que nos va a regalar un poco de su conocimiento para recuperar más magia. Obviamente. ¿Tú también quieres darme tu conocimiento? No te preocupes. Yo te lo quito amablemente. Trae pa' acá. Pero no voy a usar espadas, Atenea. ¿Tú eres tonta o qué te pasa? La falta de respeto abunda por aquí. Con esto eliminamos a todas en el proceso y pasamos a esta parte a recuperar el escudito. Subimos nuevamente y más engendros vienen a molestar. Los eliminamos, bajamos a esta cosa y llegamos a la cuerdita. Esta parte de la cuerda realmente es sencilla. Podemos acabar con los enemigos con las patas y todo good. Y llegamos a una parte bastante complicada porque viene esta pared a acabarnos y aparecen una infinidad de enemigos. Los cuales son prácticamente imposibles de vencer sin armas. ¿Y ahora qué? Es así que para esta parte intentamos hacer un glitch para superarlo. Así entonces realizamos el intento de superar la pared que nos impide avanzar y usamos la ira de Poseidón para este proceso. Y a pesar de que estuve muchos minutos intentándolo, esto no dio resultado. Sin embargo, existe un pequeño glitch que se puede hacer en una sección anterior del juego en la cual nos podemos saltar esta parte. Por lo que acá existen dos caminos. Romper la regla y usar las armas por esta vez para progresar o usar el glitch y ahorrarnos toda esta parte odiosa. ¿Cuál elegirías tú? No sé, espero haberte ayudado. En mi caso, decidí romper la regla solo por esta ocasión. Si no, estaríamos saltando gran parte del desafío y esa no es la manera de los dioses. Cierto, cierto. Así que vencemos a los enemigos de la manera tradicional y continuamos con el reto. Con esto usamos los escudos y llegamos a este lugar lleno de sierras y debemos recuperar una manija para progresar. Pasamos por este camino, usamos las trampas contra los enemigos y nuevamente estamos en una pared en la cual nuestro truquito aún sigue siendo efectivo. Claro que sí. Ahora llegamos a otra sección complicada del juego. Resulta que hay enemigos con escudo. Tengo un problema. Tenemos a las sirenas. Bueno, tengo dos problemas. Y tenemos un tiempo límite ya que el piso se va a caer. Bueno, tengo muchos problemas. ¿Y ahora qué? Aquí mis queridos suscriptores presentes en el directo me ayudaron bastante. Tenemos una forma de mantenernos en el aire hasta que los enemigos caigan. Tienes razón, tienes razón. Sí se puede, sí se puede. Me emocione, me emocione. Perdón, perdón, perdón. Lo calculé en un minuto con 12 segundos. Vamos, vamos, vamos. Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve. Y ahora. Cuadrado, cuadrado, círculo K. Cuadrado, cuadrado, círculo K. Cuadrado, cuadrado, círculo K. Bien, bien. Sí, sí. Bien. Bien, hijos de puta. Gente, gracias, gracias. Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Ya, 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 ya. Ok, continuemos. Con esta felicidad en nuestras manos, elegí regresar a la parte anterior e intentar este glitch. Mi motivación estuvo en alto. Con todos los ánimos y esperanza del mundo regresamos al lugar. La confianza era tan alta que no podía fallar en esta oportunidad. Vamos. Yo sé que lo podemos lograr. Vamos. Vamos. Mierda. ¿Lenguaje? En fin. Mejor volvamos al otro lugar y continuemos. Regresamos a las sierras circulares y pasamos la puertita, en donde nos encontramos a unos toritos y a otros enemigos por el camino, los cuales sí fueron bastante molestos, pero nada que la edición no pueda solucionar. Bien hecho. Así, activamos la piedra de esta estatua y recuperamos la cabeza del hijo del constructor. Caminamos un poco más y nos encontramos a algunos enemigos, los cuales ya no representan ninguna amenaza. Por lo que, toca caminar sobre esta cosa, se activan las escaleras y llega el momento más molesto del juego. Al menos, lo fue en el desafío del modo canon. Llegamos al desafío de Poseidón. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Muy bien. Primero los perros. Primero... No, no. Por tu lenguaje. Kratos, no los cojas con las espadas. Error. Por las... Espera, espera. No, no, no. Me siento contento cuando pasa eso. No me siento contento. De nuevo. Repito. Ah, por la... ¡Aaah! ¡Maldición! Espérate. Le di con la espada. No quería hacerlo. No quería hacerlo. Repito. Lo agarro. Pero... Y le pego. Y le pego. He dicho. Bien, 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 bien. Y le pego. Le pego. Le pego. He dicho. Lo agarro entonces. Le pego. Lo agarro. Le pego. Muy bien. Bien. Atenea, por favor. Ya te dije desde el directo pasado que no voy a utilizar mis espadas. ¿No entiende? Creo que me están dando ganas de atravesarte la hoja del Olimpo. Ha llegado el momento de la ira. Bien, bien, bien. Funcionó, funcionó. No. Ya no tengo magia. Cojo magia o vida, magia o vida, magia o vida. No sé. Ninguno de los dos. No, no, no. Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Bien, me escapo. Bien, 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 bien. Bien. Uno es ninguno. Uno es ninguno. Ha. He dicho uno. Bien. Puff. Por favor, ¿crees que vas a poder contra mi poderoso hombro izquierdo? Tan cerca, pero tan lejos. Tan cerca, pero tan lejos. Encárame si... No. La vida está en rojo. 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 Rojo, rojo, rojo. Rojo, rojo. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Superamos esta parte con gran satisfacción. No obstante, no es momento para descansar. ¿Por qué, mon? Ahora llegan estos piojos a molestar y, pues, nuevamente empieza el tormento. Aunque esta situación fue bastante compleja, con una perseverancia pudimos vencerlo. Pero no te relajes, mi hermano, ya que caminando encontramos a algunos arqueros y a unos cuantos perritos. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Los cuales... ¿Adivinas? Evolucionan. Ya no queda esperanza. Y así, sin darme cuenta, me vi rodeado por tres engendros. Así que creo que es mejor aplicar nuestra retirada táctica luego de estar varios minutos intentando. Además, la vida ya estaba por acabar. Aunque nuevamente encontramos a más enemigos y esta vez a estos pesados. ¿Por qué me persigue la desgracia? Intentando golpear desde el aire y el suelo, sufrimos bastante para vencerlos. Pero con todo ello, no son rivales para mí. Aprovechando esto, creo que debes ir dejando tu like. Mi sufrimiento lo merece. ¡Sí, señor! Y con todo esto, ha llegado el momento de activar otra vez el rico modo... Rashomacquee. Nos encontramos con algunos minotauros los cuales ya están a punto de acabar con nuestra vida. Por lo que es momento de otra retirada táctica. Así ahora nos encontramos con una de estas... ¡BESTIAS ASQUELOSAS! A la cual tenemos que llevar a este lugar. Lastimosamente aparecen varios de estos enemigos y pudimos avanzar algo. Y uno de los del chat me dijo que use la ira como escudo. Ahora, po insectos. Con esto no me pueden hacer nada. ¡BESTIAS ASQUELOS! Bueno, superamos esta parte del método tradicional con nuestras magias. Y para desquitarnos usamos a este engendro para darle un poco de calor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. Ahora me siento mucho mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué miedo! Después de esto cogemos este tenedor y nadamos como pececitos. Peleamos con algunos perros en este cuarto. Algo simple, la verdad. Luchamos con arpías y con este perro que ya no representaron ninguna amenaza. Ya en esta oportunidad pasaremos una parte por el agua, lastimosamente llegamos a una parte en donde debemos pelear con varios engendros que, como ya puedes imaginar, se convierten en un dolor completo de gónadas. Pero con un pim, pam, pum, superamos esta odiosa parte. Bien, en esta parte la verdad no hay nada interesante, por lo que usamos la conversión instantánea para llegar a este lugar y pelear con unos cuantos doritos. Usamos una pequeña pizca de paciencia, dulce y muchos colores. Entonces, escapamos de este lugar y nuevamente llegamos a los anillos de Pandora. ¡Bien hecho! Lastimosamente, por dos, llegamos a otra parte imposible de superar. ¿Por qué? No sé. Porque los enemigos tienen escudo y no hay forma de escapar de ellos. Aunque también existe un glitch para llegar a esta parte y que ellos no aparezcan. Pero no tomaremos esa salida, por lo que tocará romper la regla por segunda vez y eliminar a los enemigos a puro hombro limpio. Creo que esto es más interesante que solo saltarse la parte, ¿verdad? Bueno, ya eliminados estos engendros, ahora llegamos a esta parte bien caliente como tu pri... Y otra vez más, llegamos a una parte muy, pero muy complicada. Resulta ser que, en esta parte, debemos eliminar a estos caballitos en los círculos. Ya te imaginarás el dolor que estaba por pasar. Aunque me recomendaron hacer un glitch para escapar de este lugar, pues esto no se podía hacer si no tenemos magia ilimitada. Por lo que, solo toca hacerlo de la forma legal. ¿Recuerdas siempre eso, mi hermano? La estrategia para este lugar es simple, pero difícil a la vez. Primero intentamos dañar a los enemigos todo lo que sea posible con nuestro ataque de hombro. Posteriormente usamos nuestra ira de Poseidón cuando estén todos o la mayoría reunidos en el círculo. Con esta estrategia y con algo de paciencia, logramos completar ambos círculos y avanzamos nuestro camino. ¡Bien hecho! Ya con esto llegamos a este lugar que es como un laberinto. Afortunadamente nos encontramos con enemigos ya conocidos, por lo que vamos otra vez con el modo... RASHO MACQUEEK. Juntamos a los enemigos y utilizamos nuestra magia para eliminar a la mayoría rápidamente. Encontramos a más caballitos, culebras... ¡BESTIAS ASQUEROSAS! Arqueros, entre otros enemigos los cuales no son mucha amenaza. Para finalmente eliminar a estos enemigos por esta cosa aplastadora y seguir nuestro camino. Levantamos la estatua, pasamos por estas bolas bien prendidas... ¡Algo easy la verdad! Ahora queda enfrentarnos a los Minotauros Azules, los cuales parecían ser inmortales ya que estuvimos unos buenos minutos en este lugar y no caían. Pero al final sí logramos vencer a estas basuras. ¡Bien hecho! Luego nos encontramos con estos engendros quienes, a comparación a los tolos, pues son bastante sencillitos. Avanzamos por la cuerdita cual tarzán pelón y nuevamente encontramos a otros enemigos pesados. Para estas alturas la magia nos ayuda bastante la verdad, aunque los Minotauros siguen siendo bastante resistentes y molestos. Pero, usando también la magia de la edición, logramos vencer a nuestros enemigos. Finalmente nos encontramos con esta parte que amerita una deliciosa musiquita de suspenso. Para los que estuvieron en el directo pueden confirmar que lo pasamos a la primera, así que estamos bien. Activamos esta ruedita, una puerta misteriosa se abre y nos encontramos con este pequeño animalito. Y, sin más que agregar, hasta acá queda la primera parte de este jugoso desafío. ¿Crees que seré capaz de vencer a este engendro sin usar mis armas? ¿Lograré mantener mis ganas de vivir al realizar este infernal desafío? Todas estas dudas y más serán resueltas en el próximo episodio. Por ahora, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el video. Nos vemos hasta la próxima parte. Te cuidas, te hidratas, chao.